Tomo la melatonina, el día antes, los dos días antes de volar, me tomo la melatonina allí en Estados Unidos a las 10 de la noche de aquí. Allí sería la 1 de la tarde de Fénix. ¿Por qué es un cifón? No, es para engañar el cerebro. Y luego cuando llego aquí también a las 10, no más o menos. Pero a mí no me... cada vez que vengo a España o a Europa en general no me cuesta dormirme. O sea, no es que hay gente que está hasta las tantas despierto, no me cuesta dormirme. Creo que me cuesta estar despierta hasta la hora de dormir. Pero era complicada. Y va bien, lo que pasa es que, bueno, un par de salidas malas me lo han complicado. Pero no me encontraba bien. Solo dio juego 10 hoyos. Pero sí, ese... más que el hoyo en sí ha sido el golpe de ese tío. Ese drive ha cambiado bastante la actitud y, bueno, digamos de tónica de vuelta. A ver, podemos decir que igual algún pat, el pat del 12, que lo he tirado bien y no ha entrado. Igual el hoyo 6, la sacada de banquería esa no ha sido muy buena. Pero es que luego hay que contar también, ha habido muchos golpes que... He metido un buen pat en el 13, en el 7 de un buen bote que me ha botado la bola hacia calle, meter un approach. O sea, cuando metes un approach, eso ya te quita bastante, así que no me dice nada. Siempre me podría haber pedido más, pero de todas formas es que yo creo que ha sido una vuelta equilibrada, ¿no? He cometido algún error más mío que mala suerte y luego he tenido también muy buena fortuna. La estrategia es lo que hacemos todos. Es la estrategia que juega la mayoría, ¿no? Que da poner la bola en calle. Como siempre hay hoyos, a ver, en el hoyo 2, por ejemplo, he pegado el hierro y me he quedado sin golpe. En el 6, o pego maya 3, puede que acabe los árboles de atrás. O sea, son hoyos como el 16 también, ¿no? Que son complicados, son golpes muy difíciles que dependes un poco de pegar el golpe adecuado y de cómo te bote la bola en calle. Pero sí, es un poco más pasivo. De todas formas, estoy cómodo con los hierros cortos, ¿no? Me he pegado muy buenos golpes, me he dado opciones y, bueno, se ha notado en el campo, ¿no? O sea, por ejemplo, en el 4, tenía distancia de sobra para llegar y he decidido ponerla en un lugar adecuado en calle y he hecho que acabo haciendo verde, ¿no? Así que es, bueno, saber que con paciencia se pueden hacer verdes aquí también, que Paris nunca van a ser malos. El Tour se gana en París, ¿no? Sí. Pues lo mismo, al final, es una primera vuelta. He hecho cualquier vuelta bajo par, la firmo. A ver si mañana puedo jugar igual de bien y hacer bajo par otra vez y... Y, bueno, si salgo en menos 5, menos 4 y me acerco a los líderes y no hacen muy pocas, pues, opciones. Pero es estar cerca de la cabeza de cada un fin de semana. Hoy no puedo ganar el torneo, se puede perder y todas son green. Vamos, te puedo garantizar que hoy no lo he perdido. Yo creo que la gran diferencia es hacia el final, se han empezado a sacar algunos greeners. Ojo, el golpe que he pegado en el 15, mi opción de pararla. En el 16, en el 18, o sea, son bolas que igual alguna una bota cerca de bandera, pero están duros los greeners. No sé si estaban así duros en la mañana, pero... Y se ha notado mucho en el juego corto. Si fallabas un green y tenías un golpe cuesta abajo, era muy complicado. Ese primer bote en el green era bastante duro, complicado darle efecto a la bola. Y, bueno, que es lo normal, lo que ponga el campo un poquito más duro lo que ha estado. Porque pueden, pero bueno. A la mañana no creo que haya estado, no sé si ha estado y no creo que esté tan duro la mañana.